Pablo, muchas gracias. Pues Noticias Capital hasta ahora del mediodía también se encuentra en directo desde el ICBF. ¿Qué dice la entidad sobre el total abandono en que se encuentran los niños en La Guajira? Carlos Guerrero, compañero de Noticias Capital. Adelante, Carlos, lo escuchamos. Pues mire, estamos a las afueras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se espera que en contados minutos den declaraciones sobre este caso del menor John Uriano y sobre la problemática que se viene presentando en La Alta Guajira sobre el tema de desnutrición con todos los niños. Pues en los últimos cinco años ya han sido más de 4.700 menores que han fallecido por esta problemática que ha venido denunciando Canal Capital y por supuesto estaremos a la espera de la respuesta oficial por parte del ICBF. Aquí en Noticias Capital, Carlos Guerrero, hay más información en estudio.